Vamos a hablar de un tema que fue noticia toda la semana pasada y que continúa haciéndolo. Estamos hablando del regreso de los préstamos a la vivienda, la vuelta de los créditos hipotecarios. Ya son cinco los bancos que anunciaron que van a ofrecerlos. El hipotecario fue el primero, después se sumó Ciudad, también lo hizo Nación, lo hizo el Superville y hoy también se incorporó el Banco de Sol, que recordemos es una entidad que forma parte del grupo Sancor Seguros. Tenemos en comunicación a Javier Barani, que es gerente de Relaciones Institucionales del Banco Hipotecario, el primero de salir a anunciar que iba a ofrecer estos créditos. Vamos a hablar con Javier para que nos cuente un poco más sobre cómo fueron las repercusiones, qué pasó entre clientes, si ya tienen lista de espera o no para acceder, cuáles son los requisitos y por supuesto la gran pregunta de si conviene sacarlos o no. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, es un gusto saludarte y a tu audiencia. Bueno, Javier, muchas gracias. Hola, Javier. Hola, hola. Hola, sí. No, gracias a vos por haberte sumado. Bueno, justamente quería preguntarte, ustedes fueron los que salieron en primer término con este anuncio. Un poco cómo se gestó esta decisión de, después de tanto tiempo, de volver a ofrecer créditos de este tipo. Bueno, en verdad, desde el Banco Hipotecario somos los líderes de este segmento, de este mercado. El Banco Hipotecario siempre ha tenido líneas hipotecarias en oferta. Somos los que más hipotecas hemos generado a lo largo de nuestros 138 años de historia. Por lo que en realidad, no podría haber sido de otra manera, es que nosotros, reforzando y consolidando nuestra posición de líderes de mercado, en lanzar, en relanzar una línea con nuevas condiciones comerciales, y en haber sido los primeros en hacerlo. Y saludamos, por supuesto, que nos acompañe, y creo que va a ser, va a haber muchas más novedades, digamos, que nos acompañe en esto y que nos acompañe al mercado en ofrecer estas líneas. Lo que hicimos es aumentar el monto máximo prestable, esta línea que ve créditos de hasta 250 millones de pesos. El plazo máximo de otorgamiento de este préstamo es de 360 meses, es decir, 30 años. O sea, 30 años. Financiamos hasta el 80% de la vivienda que se adquiera, o que se construya, es el 80%, es decir, que el 20% restante tiene que tener el tomador del préstamo como ahorro. Ahora, ¿cuántos ingresos tiene que reunir el solicitante o bien su grupo familiar? Entiendo que se puede tomar... Claro, claro. La cuota no puede exceder el 25% del ingreso del ganado. Y te propongo este ejercicio, que por cada millón de pesos que tome el cliente de préstamo hipotetario, el ingreso que va a necesitar es de 31.280 pesos. El ingreso mensual. Es decir, que si uno se imagina que toma un préstamo de 100 millones de pesos, bueno, su ingreso tiene que ser, por lo tanto, de 3.128.000 pesos mensuales. Pueden sumar, puede sumar ingreso el cónyuge o conviviente. Y una de las características que tiene esta línea es que bonificamos la tasa de interés en un 50% en los primeros 12 meses. Estos créditos son uva. Javier, una consulta. Cuando ustedes dicen que bonifican la tasa, ¿eso es bonificado para todos o para quienes perciban sus sueldos? Para todos aquellos que perciben su sueldo en Banco Hipotecario. Bien. Exactamente, que acrediten su sueldo en el Banco Hipotecario. Que tengan cuenta sueldo en definitiva, sí. Exacto, exacto. Y bonificamos los primeros 12 meses al 50%. Estos créditos son uva más 8,5% de tasa de interés anual y aquellos que acreditan salario en el Banco Hipotecario van a tener una tasa, va a ser un crédito uva más 4,25%. La mitad. En la cuota 13, esa tasa va a ser de 8,5%. Ahora, Javier... Esto genera una cuota inicial, en ese ejemplo que te puse, por cada millón de pesos, la cuota inicial, si acredita sueldo, es de 5.050 pesos por cada millón de pesos de préstamos. Y si no acredita sueldo, que igual lo puede pedir, por supuesto, la cuota inicial va a ser de 7.820 pesos. 7.000, claro, en ese caso sí. 7.820 pesos. Ahora, Javier, yo quería preguntarte por qué, digamos, todo esto se está, digamos, ofreciendo un poco para quienes quieran adquirir, tal vez, muchos jóvenes una primera vivienda, bien quien quiera hacer algún tipo de refacción o ampliación de un inmueble o bien adquirir para un grupo familiar. Ahora, los ingresos que hay que reunir, más allá del solicitante también para el grupo familiar, excluye, obviamente, a muchos jóvenes por ahí que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral. Digo, no cualquiera gana 3 millones de pesos al mes. En ese sentido, y vinculándolo a la tasa que ustedes están ofreciendo, que es una tasa bastante mayor a la que lanzó el Banco Ciudad, que es de 3,5%, ¿ustedes cómo...? Esta tasa opera solo, tengo entendido, que esta tasa es solo para inmuebles comprados en microcentros, una de las características del Banco Ciudad. Sí, la característica del Banco Ciudad está más destinado al microcentro. Ahora, ¿cómo van a ser un poco más competitiva, digamos, y más atractiva la oferta de ustedes, teniendo en cuenta que ya hay una competencia que se sumó y que se espera que más bancos se incorporen con sus propias líneas? No, nosotros entendemos que nuestra oferta es muy competitiva, que comentaba que Banco Hipotelario está en todo el país, tenemos presencia física, sucursales, en todas las provincias de Argentina, la cobertura, la capilaridad del Banco Hipotelario, de la totalidad del territorio argentino, y entendemos que las condiciones que hemos establecido son sumamente competitivas. Es una línea de crédito, además, que no es solo para adquirir primera vivienda, sino también segunda vivienda, y que también pueden ser créditos aplicados para la construcción, ampliación, terminación o refacción de una vivienda. Por lo que entendemos que, de algún modo, estamos dando una oferta sumamente amplia y con posibilidad de atender a muchos segmentos de la demanda de crédito hipotecario. Javier Caputo salió a respaldar fuertemente este anuncio, dijo que desde el gobierno iban a apoyar a los créditos hipotecarios y que lo califican como uno de los motores de crecimiento de la economía. Ahora, el Ministro ya, digamos, adelantó a ustedes, a los bancos, cómo va a ser ese apoyo, o mejor dicho, ustedes, qué tipo de apoyo necesitan del gobierno para que esto cobre impulso. Entendemos las declaraciones del Ministro saludando estas iniciativas, y en realidad tiene que ser, la oferta tiene que estar rara por el propio mercado bancario, es raro lo que dice el Ministro, el crédito hipotecario es un gran dinamizador de la economía, se ponen en marcha muchos gremios, muchos sectores de actividad económica, detrás de una vivienda, especialmente detrás de la construcción de vivienda, el mercado de materiales, el mercado de proyectistas, muchas industrias vinculadas a la vivienda, y el interior de la vivienda, el equipamiento de la vivienda, también por lo que coincido totalmente con lo que ha declarado el Ministro en el sentido de que el crédito hipotecario es un gran dinamizador de la economía. Bueno, de hecho, los desarrolladores... El tema que prácticamente tenemos que tener la misión, y por eso lo hacemos, estamos para esto, y por eso, frente a una expectativa de reducción de la tasa de inflación, entendemos que era la oportunidad como para posicionarnos en el mercado y ofrecer un nuevo producto. Al día de hoy ya tenemos un poquito más de 26.000 inscritos. Eso te iba a decir, 26.000 personas ya se inscribieron. Ya nos han dado sus datos. Esta línea va a estar disponible en la segunda mitad del mes de mayo, es decir, dentro de 15, 20 días, y sugerimos a todos aquellos que estén interesados en dejarnos sus datos en la página web www.hipotecario.com.ar, allí van a tener un link de teléfono hipotecario donde pueden completar el formulario, tenemos cuatro datos, nombre completo, y los contactos de mail o teléfono, por lo que a partir de la segunda quincena de mayo ya estarán disponibles. Ahora, Javier, ¿se va a hacer algún tipo en la selección de prioridad para por ahí quizás los que hoy ya perciben su sueldo, tienen una cuenta sueldo con el banco? Más allá de los requisitos que hay que reunir, ¿se le va a dar algún tipo de preferencia a quienes por ahí ya son clientes? Bueno, va a ser esta, ¿no? La bonificación de la tasa 50% en los primeros dos meses de vida del préstamo. Y esperemos que, bueno, los requisitos hipotecarios tienen todas estas variables que hemos comentado, cada uno, cada persona que ha interesado va a tener que evaluar, bueno, cuál es la mejor manera de comprarlo, de contratarlo, ¿no? Sí, una última vinculado... Por eso las condiciones comerciales siempre son, digamos, hasta generan un abanico de posibilidades, ¿no? Y bueno, está interesado el que debe evaluar cuál es la mejor opción que debe tomar. Javier, una última pregunta, porque nos estamos ya quedando sin tiempo. Vos recién anticipabas que podrías llegar, esperan que haya una baja en la inflación, con eso, ¿podrían bajar ustedes la tasa del 8,5 más esta otra parte que está atada a ser porque se actualiza por inflación por UBA? Digo, ¿es 8,5 inicial? Es que la hemos bajado, porque la tasa estaba en el 12%, 13%. A cada contexto se le pone, la tasa es un... surge del valor que determinan las variables económicas en el diseño de la línea comercial. Para esta línea la hemos bajado, justamente, sí, sí, claro. Por lo que eso es una... siempre desde el Banco Hipotecario vamos a acomodar las condiciones comerciales en el punto en el cual convengan bastantes, ¿no? Tanto al banco como al tomador del préstamo desde ya. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Te agradecemos por el tiempo, por habernos contado estas características, al ser el primer banco que se sumó con el anuncio de la vuelta de los créditos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí escuchábamos a Javier Barán y él es gerente de Relaciones Institucionales del Banco Hipotecario, hablando justamente de la vuelta de los créditos y de las características que hay que reunir para poder acceder a estos préstamos que, como bien anticipaba, el Ejecutivo van a estar disponibles en la segunda mitad de mayo. Choquense con nosotros que ya...